Ya te la sabes, con el Maestrich. Raúl Jiménez, del Chucky Lozano, del Paco Memo, Henry Martín y Gallardo. En lo personal, me parece correcto que de cara a un evento tan importante como es Copa América, exista o se dé este cambio generacional que tanto han mencionado todo el mundo en México y que se da en este contexto de la Copa América. Hay que darle al Jimmy ese voto de confianza, hay que ver su propuesta, hay que ver qué tan efectiva es y obviamente se está jugando el puesto, porque si esta propuesta deportiva, futbolística, no gusta, pues lo van a correr. Ya está Almada, ahí está Yardiné, esperando en la silla que los llamen. Todo dependerá de cómo le va a Pachuca y América en la liguilla, pero es un hecho que al Jimmy se la está jugando y me parece que es correcto. Habrá quien diga, habría que respetar la jerarquía, por ejemplo, de un Chucky Lozano, que es banca en el PSV Andoven. Tal vez todo el mundo cuestionaría la no convocatoria de Henry Martín, porque a mi parecer sigue siendo un jugador elemento de selección, pero habrá que respetar las decisiones del Jimmy. Me gusta la idea de presentar nuevas caras en la selección. Pienso que es un buen momento, una buena oportunidad de cara al Mundial. Vamos a ver estas nuevas caras qué tal se desenvuelven. Y yo sí le doy el voto de confianza al Jimmy. Hizo lo correcto y esas voces que están duras y dale en contra de él. Relájense, cálmense. Hay que darle confianza al Jimmy Lozano. Amigos de Ya te la sabes, reciban un saludo. Eso es todo por hoy. Y ya te la sabes.